Ayer domingo en la cancha La Primavera se disputaron los encuentros correspondientes a la octava fecha del torneo municipal categoría única. El clásico de la jornada lo protagonizaron Librería Obregón, vigente campeón, y uno de los nuevos inquilinos del campeonato Guamalito Fútbol Club. Seis goles se anotaron en el compromiso, que finalizó el primer tiempo en medio de un fuerte aguacero y con un resultado parcial de dos goles a uno a favor del cuadro naranja. Terminada la lluvia se dio inicio a la segunda parte, en la que Obregón amplió su ventaja para poner la contienda a tres goles por uno. Un penal a favor y un gol polémico en el último minuto del compromiso le dieron el empate a Guamalito. 3 por 3, resultado final. Los muchachos la dieron toda. Entonces felicitarlos y que sea un buen espectáculo para la gente como siempre. ¿Qué es lo que están alegando ustedes al final del compromiso? Empezando que nos pitan una falta que no es falta en ningún momento y un fuera de lugar que se ve clarísimo y el gol no lo hacen en fuera de lugar. Pero nosotros, la cancha pues, ustedes como la vieron, pues está mala para los dos. Y pues un empate y un partido bonito que se jugó para la gente. Un empate muy glorioso para nosotros porque después de ir perdiendo 3-1, llegamos al 3-3 en el último minuto empatando que se nos dieron, gracias a Dios, se nos dieron las cosas. Gracias también al profe que nos ha estado entrenando y ha estado constante con nosotros. O sea, recién algún apoyo del gobierno local de Guamalito, de políticos, empresarios. O sea, ahorita lo que se lanzaron, ahorita nada más porque el alcalde nos deja votados. Nosotros le hemos pidido la colaboración y nos ha dado el placer o el beneficio nosotros de la duda de que podemos demostrar que podemos salir adelante, ser protagonistas de esto, que es la idea de nosotros, poder llegar a una final con el favor de Dios. Con el empate, Obregón llegó a 14 puntos en la tabla de posiciones y es segundo. Mientras tanto, Guamalito suma 11 unidades, ubicándose en el cuarto puesto.